Hoy escuchamos estas dos parábolas que Jesús presenta en la que está explicando el reino de Dios. Dice, ¿cómo puedo explicar el reino de Dios? Jesús nos muestra que el reino de Dios es algo que requiere tal vez paciencia, que nosotros, no depende ciertamente de nosotros. Dice, como esta semilla que siembra y sin saber cómo o cuándo va poco a poco germinando, uno no ve el proceso, pero va viendo, dice el sembrador, va viendo cómo van creciendo los frutos sin darse cuenta. Así es entonces el reino de Dios. Es importante recordarnos esto nosotros mismos, porque muchas veces caemos en la impaciencia, nos desesperamos al ver que las cosas no cambian, que las cosas no mejoran, que cierta u otra persona que estamos queriendo su conversión, su cambio, que no se da y tendemos a desesperarnos. Entonces, nos invita Jesús a entender que es el tiempo de Dios cuando se dan las cosas. A nosotros solo se nos pide ser los sembradores, sembrar, sembrar y dejar que el Señor haga su obra con la semilla que nosotros sembramos. ¿Cómo sembramos? Sembramos con las obras de caridad, sembramos con el testimonio de vida, sembramos con las virtudes que practicamos, etcétera. Entonces, sembrar y dejar que sea Él el que se encargue de los frutos. Se dice fácil, pero cuesta, cuesta. A ustedes, a muchos de ustedes, como papás, como mamás, el ver a sus hijos, sus nietos, sus esposos, esposas, ver que no se da ese cambio, cuesta. A nosotros, como consagrados, como sacerdotes, también el ver que no se dan los frutos que quisiéramos a veces nosotros ver, cuesta. Se dice fácil, pero cuesta trabajo tener esa paciencia. Pero no es imposible. Pidámosle, pidámosle a Dios que nos ayude a ser pacientes para dejar que sea Él el que haga la obra y que sea Él el que vaya haciendo crecer el reino en nuestro alrededor. La semilla que debemos de sembrar, la semilla, Jesús la compara en la semilla de, como la semilla de mostaza. Dice, el reino de Dios es como una semilla de mostaza. No son cosas grandes, extraordinarias, las que estamos llamados a hacer, sino cosas tal vez pequeñas, pero constantes, verdad, y para ir sembrando esas pequeñas, pequeñas semillas. Entonces, no nos desanimemos, sigamos perseverando en nuestra oración por los demás, en nuestra predicación, en nuestro testimonio, en nuestra práctica de las virtudes, de las obras de caridad. Sigamos, sigamos perseverando y dejemos que sea Él, el Señor, el que vaya haciendo crecer las semillas que nosotros vamos sembrando. Amén.